Pues las estrellas de este, de esta receta van a ser unos lomitos de tilapia que le llaman o le llaman tilapia loins aquí en los gabardinos y de este unos camaroncitos, vamos a ocupar limón para curtirlos, cebolla, vamos a poner una piña, ahí está toda la piña, un poquito de clamato, pepinos, chilito serrano, un mango, jicama, y tomate, a lo mejor la raza que está acostumbrada a hacer el ceviche dice bueno, está raro con mango, piña y todo eso, pero créanme, salió muy bueno, vamos a, este va a ser mi intento de copiar una receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pescado, este viene en bolsitas individuales, viene congelado, ahorita está semi congelado, que me va a estar perfecto porque me va a ayudar a mantenerlo para cortarlo, lo vamos a cortar en cuadritos, no muy grandes, no muy chicos, para poder curtirlo, y así nos vamos a ir con todos, para hacer nuestra preparación de este ceviche. Pues así queda el pescadito ya cortado, ahora lo que vamos a hacer es agarrar el jugo de unos 15 o 20 limones, para curtir nuestro pescado. Así pues nos salió una taza casi, casi llena de jugo de unos 15 limones, lo vamos a echar aquí, 100 semillitas, y vamos a empezar a hacer que se nos curta el pescado. Bueno, lo vamos a cubrir y en lo que, en lo que se curte, vamos a empezar a cortar el resto de los ingredientes. Así que lo vamos a cubrir y lo vamos a reservar. Ok, vamos a empezar a cortar los vegetales, que estamos con la cebolla, lo vamos a cortar en pedacitos, no muy grandes, no muy chicos, así nos vamos a ir con todo. Vamos a picar dos tomates, porque de tomate no se ocupa mucho, al contrario de otros ceviches, este no lleva, no lleva mucho, así que también lo vamos a cortar en, cuadritos más o menos chicos, el mango también lo vamos a, vamos a pelarlo, y le vamos a sacar las, la pulpa en pedacitos, le vamos a hacer cuadritos. También vamos a hacer lo mismo con, una jícama, vamos a pelar, y partir en cuadritos, no vamos a usar toda la jícama, vamos a usar nomás una parte. Esta solo vamos a ocupar, un poco, también vamos a hacer lo mismo con, dos pepinos. Aquí están, también, ya que estos le vamos a quitar, le vamos a quitar la semilla, para quitar la semilla, nomás empezamos a cortar alrededor de la semilla. Y esto lo descartamos, ya quedaron los dos pepinos, ahora sí, vamos a cortar los cuadritos. Y vamos a reservar, la piña la vamos a partir con todo y cresta, por la mitad, a ver, tratando a que no se nos vaya a despegar. Vean que rica se mira, y la vamos a sacar, la vamos a sacar, lo más que podamos. Esto nos va a ayudar a la presentación. Y así es como queda la piña, después de que le sacamos todo esto. Y pues nuestros camarocitos ya quedaron, lo vamos a reservar. Vamos a echar nada más un chilito serrano, porque estos tienden a ser picosos. Así que, con uno basta, vamos a quitarle la, toda la cascarita y desechar la semilla. Esto va a ir afuera. Así queda nuestro chilito serrano. Y también tenemos los cuatro chiles morrones, que estos los vamos a hacer en tiritas muy finas. No nomás le van a hacer para adornar, sino que también para, le dan un sabor muy rico a esta preparación. Y para esto nada más vamos a ocupar muy poquito, muy poquito. Pero tiene que ser en tiritas muy delgaditas. Son tiritas más o menos así. Y así nos vamos a ir con todos. Y ahí está. Para hacer el agua de piña, en lo que nuestro pescado estábamos a echar la, lo que está aquí, de piña. Vamos a echar un poquito de agua. Y vamos a licuar esto, piña. Vamos a... Vamos a... Ya quedó licuadita. Pero ahora sí, vamos a echarla en un... En un pichel, y vamos a preparar el agua de piña. Ok, para esto vamos a echar... Este batido, vamos a... Y un poco de agua para enjuagar nuestra licuadora. Agua, va a ser agua de piña natural. Ahora que estuve de vacaciones en Guadalajara, digo en Guadalajara, en Mazatazlan, buscaba agua de piña, pero nadie tenía. Qué raro hacer. Así que... Aprovechamos. Vamos a echar un poquito de azúcar. Así quedan pues los ingredientes. Aquí está el pepino, jícama, piña, cebolla, a lo mejor no la hacemos toda, tomate, mango, chile serrano. Vamos a echar un poquito de salsa soya. Pues, pimiento morrones, los camarones y el pescado que se están ahorita marinando. Ok, ya estamos listos. Ya tenemos el pescado, ya está listo, ya está cortido. Vamos a empezar por echar un poquito de pimienta. Recién molida, preferentemente. Echarle un poquito de la cebolla que... Un poquito, un muchito, eh. Se fue toda. Vamos a echarle la jícama. La jícama, el pepino, el mango, para que esté jugando a la lotería. La piña, chorro. Vamos a echar el chilito serrano, el tomate. Y vamos a echarle un poquito de jugo de clamato. Para, para que le dé un poquito de color. Le vamos a echarle un poquito de salsa soya. Vamos a revolver todo esto. Y ahorita vamos a rectificar de sal. Vamos a... A probar el... A probarlo de sal. Le falta un poco. Un poquito más de pimienta molida. Un poquito más de salsa soya. Aquí lo vamos a dejar que... Que repose un poco con todos los sabores. Para ensamblar. Ya teniendo, pues, nuestro ceviche para emplatar, pues... Para eso... Pedimos esta... Esta piña. Un poquito de salsa huichol al gusto. Se le echa un poquito de... Tajín. Y se acuerdan de los... De los pimientos morrones que... Que habíamos... Que habíamos... Partido. Son... Son al gusto. Y... Para seguir adornando... Se le ponen... Unos... Camarones por los lados. Con ceviche thai. Dentro de... Y así, mis amigos, pues... Como queda... Este ceviche thai... Es muy simple de hacer. Se los... Le podemos echar un poquito más de salsa huichol al gusto. Hay quienes les gusta echarle... Pues... Un poquito de... De chiles. Casi siempre las cosas... Vienen... Vienen medio picantes. Y también... Son agridulces. Así que... Me está haciendo agua la boca. Eh... Vamos a probarlo. Normalmente se acompaña con... Con... Chips de... Chips de... Así que... Pero vamos a probarlo así. Mmm... 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 Altamente recomendado. Se los recomiendo. Salió... Delicioso. Mmm... Y el chile morrón. Le da una textura extra arriba. Bien recomendado. Así pues, mis amigos. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like. Suscríbanse para más... Contenido. Y pues... Compártanlo con sus amigos. Y si les gusta, pues... Ahí me dicen... Si lo hacen, cómo les sale. Bendiciones, amigo Julián Valdez. Tienes. 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 Gracias por ver el video.